A esta hora me acompaña Camilo Chaparro, el ex periodista, trabajó en Noticias RCN, también aquí con nosotros en Noticias Uno, en el tiempo y ha recibido galardones como el premio Simón Bolívar por sus investigaciones periodísticas, además del galardón Rey de España. El conflicto armado se ha convertido en el tema que le apasiona, le ha dedicado varios libros y su más reciente es este, El Dorado de las Farc. Así que, Camilo, buenos días y bienvenido. Claudia, mil gracias por la invitación, buenos días. ¿Qué ha pasado desde entonces? Desde la publicación de este libro, ¿qué ha sucedido entonces con esta temática que cuestiona a todos los colombianos y es dónde finalmente tienen las Farc su dinero? Este libro tiene una gran virtud, Claudia, y es que es el primer libro, el primer documento periodístico que revela las Farc en donde tienen escondido su dinero. Durante 50 años las Farc han recibido millones y millones de pesos y de dólares en efectivo. Es decir, es la primera gran mentira que tienen ellos al decir que no tienen. No, son una organización multimillonaria, multimillonaria que llegó a tener 70 frentes que todos los días recogían dinero, distorsión, narcotráfico, boleteo, y todo ese dinero han decidido sepultarlo, esconderlo en la selva y ahí lo tienen. Y el libro también revela que hoy día son los grandes propietarios de las minas de oro del país. No de todas, pero sí un gran porcentaje, sobre todo en el sur del país. ¿Qué pasa cuando en este momento están bajo una sombrilla, están en las selvas de Yarí, regresan, y están esperando que suceda ahora con esta renegociación de estos acuerdos? Dicen que económicamente no se pueden sostener. No, económicamente se sostienen, lo que pasa es que ellos nunca van a revelar realmente cuánto dinero tienen, entre otras cosas porque la cúpula de la organización no conoce realmente el monto total de lo que tienen, pero los bloques y los frentes sí. Y insisto, como ese dinero ha sido un efectivo de toda la vida, es dinero que tienen sepultado en la selva. La prueba reina de eso fue la huaca que encontraron los soldados hace 11 años, que era tan enorme que ni siquiera entre ellos han logrado consolidar cuánto fue el dinero que encontraron, pero esa huaca se repite por todo el territorio nacional. Y recuérdenos un poquito ese episodio que se la distribuyeron entre los soldados que encontraron ese tesoro. Sí, son dos compañías que las meten en la selva a buscar a los norteamericanos que se accidentaron en un avión de inteligencia y la guerrilla los secuestró. Meten dos compañías a buscar a sus soldados, a perseguirlos y se encuentran por accidente una huaca multimillonaria que en nuestro primer libro, que fue La Huaca, La Verdad y la Historia de la Caleta de las FARC, se probó que era el bono pensional del Mono Jojoy. O sea, esa caleta, el Mono Jojoy la estaba guardando para garantizar su futuro. ¿En qué invierte la guerrilla de las FARC su dinero? En todo, invierte desde minas de oro, invierte en ganadería. Hay un ejemplo claro ahí, claro, investigado incluso por las autoridades nacionales. En las selvas del Yarí hay algunas fincas muy grandes, muy modernas, donde ellos han logrado consolidar proyectos agrícolas y ganaderos. Y el Estado sabe eso y está haciendo una investigación porque siempre lo han tenido bajo testaferros. Cuando un periodista se dedica a este tipo de investigaciones, cuando un periodista es analista, crítico de muchos políticos, ¿cómo la va ahora usted asumiendo la dirección del noticiero del Senado? No, porque son dos roles diferentes y una vertiente básica, que es que en mi profesión, orgullosamente, es periodista y esta es una vertiente de investigación diferente. ¿Cómo ha visto el nivel periodístico en medio del proceso de paz? No, yo creo que Colombia ha formado a la fuerza una serie de reporteros de mucha trayectoria. Es decir, a nosotros nos tocó cubrir la guerra contra el cartel de Medellín, la guerra de los paramilitares, la guerra de las FARC, entonces tenemos una formación muy buena porque nos ha tocado todos los conflictos, o sea, nos ha tocado a la par de las Fuerzas Armadas, de la policía, crear una serie de reporteros que han manejado todos los conflictos. Yo creo que el grado de profesionalismo y de conocimiento es profundo. Me dicen que usted también además es un experto en el medio católico y a nivel de los papas, y tengo aquí este otro libro también escrito por usted. ¿Posibilidades de que el Papa Francisco nos visite el próximo año? Todo depende del proceso de paz, o sea, si el proceso de paz, como ha dicho, se logra avanzar, él vendría a dar la bendición, si no lo veo muy lejano, o sea, yo creo que Argentina y Colombia van a soñar siempre con que el Papa los visite, pero en el caso colombiano depende del éxito del proceso de paz. Si no hay proceso de paz en firme, creo que el Papa no vendrá nunca a Colombia. Tras el novela de paz ganado por el presidente Juan Manuel Santos, hay una gran presión a nivel internacional. ¿Optimista o pesimista sobre esta renegociación? Yo tengo una bebé de tres años, y mi sueño es que ella conozca la guerra de Colombia por los libros de historia, no porque le toque vivir lo que nos tocó a nosotros. Es decir, solo quien ha estado en el campo de batalla, quien ha mirado cómo quedan los cadáveres después de una contienda, quien ha visto y ha logrado transmitir el drama de los familiares de los soldados y de las víctimas inocentes, saben lo cruel que es la guerra. Yo me quiero robar una frase que dijo hace poco Félix de Bedut, y es que a nosotros los periodistas no hemos visto la guerra por televisión, nosotros la hemos vivido para llevar a la televisión, y la guerra es muy cruel. O sea, desde Bogotá, quien no la ha vivido, quien no la ha sentido desde las grandes ciudades, opina lejanamente, pero quienes hemos tenido la oportunidad de ver la guerra de frente, de estar ahí, sabemos que lo mejor que le puede pasar a este país, si hay que pagar un costo es ese, no por nosotros, porque nosotros ya nos morimos con el recuerdo de la guerra, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Todavía no seremos un país en paz, así firmemos definitivamente y llegamos a un acuerdo con las FARC. ¿Es también optimista sobre el ELN? Sí, yo sí creo, pero Claudia, sobre eso hay una cosa clara, cuando se acabó el cartel de Medellín, no se acabó el narcotráfico. ¿Ni se va a acabar? Ni se acabará, pero sí se acabaron los carros bomba y el asesinato de policías. El acabar con las FARC en una negociación de paz o con el ELN, evitará que cosas que nos llevan a tener un ambiente de zozobra, de susto, de miedo, ir eliminando todos esos factores, y eso será paso a paso. Pero hay una preocupación también de los colombianos, es este tentáculo que también tiene el narcotráfico, la guerrilla con el frente primero, que no se quiere desmovilizar, por ejemplo. Sí, pero terminar, el gobierno tiene un plan B en torno a eso, guerrillero que no se someta, lo vuelven como bandas criminales, y es mucho más fácil de combatir, mucho más fácil de seguir. Además, porque uno supone que las FARC van a entregar, por la presión internacional, van a tener que entregar ese negocio paulatinamente, y el negocio se va a reducir. Lo que hay es que reducir los factores de miedo que asustan a este país. ¿Ya tiene la pluma lista para el próximo libro? Uy, el próximo libro, que es un libro, digamos que lo tengo en la cabeza, es un complo para asesinar al papa, pero contado en novela. Bueno, estaremos muy atentos. ¿Para cuándo? Yo creo que por ahí año y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!